Y precisamente todas las medidas entran en vigencia a partir de mañana, porque hoy salió publicado en El Peruano. Nos vamos en vivo a propósito de este tema y de los horarios del Metropolitano, con Bruno Saavedra, que está en Javier Prado. ¿Cómo estás, Bruno? Muy buenas noches. Así es, Mónica, muy buenas noches. Bueno, luego de que el gobierno dispusiera que Lima Metropolitana y el Callao nuevamente deberán retornar al nivel alto de alerta, debido al inicio de esta tercera ola, es que nuevos horarios van a existir, así lo ha anunciado la Autoridad de Transporte Urbano. Uno de ellos, por ejemplo, nosotros los ubicamos en la estación Javier Prado, donde no son pocos los usuarios que, a pesar de esta hora, más de las 10 de la noche, continúan llegando. Esta acción no lo van a poder hacer, por ejemplo, a partir del día de mañana, viernes 7 de enero, debido a este nuevo horario que va a tomar vigencia, por ejemplo, en El Metropolitano. Se brindará de lunes a domingo de 5 y 15 de la mañana, solo hasta las 10 de la noche. En la ruta troncal entendemos esta unión de los distritos, por comas en la zona norte, chorrillos en la zona sur, y solo van a atender hasta las 10 de la noche. Sin embargo, por ejemplo, sus servicios de alimentadores, estos sí van a estar disponibles hasta una hora más, 11 de la noche. Una situación muy distinta, por ejemplo, a lo que sucede en la estación, en la línea 1 del metro de Lima, donde hemos estado también hace unos instantes. Hemos recogido la manifestación de algunas personas que nos comentaban su temor que tienen. ¿Cuál es eso? Por ejemplo, en la estación de la Cultura, donde existen bastantes aglomeraciones, en Horas Puntas, por ejemplo. Ellos temen que ahora, en este horario reducido, que será desde las 5 de la mañana, también hasta las 10 de la noche, se teme de que puedan producirse algunas aglomeraciones. Un poco de caos debido a las personas que desean retornar a su domicilio. Pero existen también, Mónica, otros servicios, como los corredores complementarios, que van a operar de lunes a domingo, desde las 5 de la mañana a 10 de la noche, con sus servicios habituales. El transporte regular, en cambio, tanto de Lima y Callao, atenderá, por ejemplo, de lunes a domingo, de 4 de la mañana a 11 de la noche. Y los taxis autorizados, luego de sacar estos permisos de la ATU, van a poder operar las 24 horas. Vamos, Mónica, a ver, a conversar con alguna de esas personas. Adelante, adelante. Sí, claro que sí. Que son las que van a ser las más afectadas, ¿no? Porque son las 10 de la noche y continúan llegando. Por ejemplo, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, a ver, a ver. Señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de mañana, por ejemplo, ya no va a poder tomar el servicio del Metropolitano después de las 10 de la noche. ¿Usted esto le va a ser dicta de alguna manera? Porque la vemos salir, por ejemplo. No, no. Muy boca, gracias. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Por ejemplo, el Metropolitano va a estar cerrado el día de mañana a partir de las 10 de la noche. ¿No van a poder los usuarios usar ese servicio? ¿Le afecta esto a usted? ¿De qué manera? Sí le afecta porque ya no va a salir ya, entonces va a estar restringido, ¿no? Y yo hago negocio acá y me quedo hasta que cierre el Metropolitano. Entonces, por ahí sí le afecta. ¿Va a tener que salir antes de su casa ahora? Claro, tienen que ya descansar más temprano. Claro. Mónica, por ejemplo, hemos escuchado en la línea 1 del Metro de Lima, algunas personas, algunos médicos, enfermeras. Ellos sí van a tener el permiso, por ejemplo, ¿no? Se va a poder sacar ese documento que los acredite, poder circular. Pero el servicio siempre va a ser un problema, el de transporte, van a tener que movilizarse, nos contaban con algunos vehículos particulares. Ya algunos centros de labores han tomado medidas para poder contrarrestar esta situación del servicio público. Van a salir algunas horas antes. Sin embargo, esto va a afectar económicamente a algunas personas que hacen estos servicios privados, ¿no? Podología, en fin. Hablamos de una serie de medidas que vamos a tener que acatar en estos momentos. Sí, Bruno, efectivamente. Bueno, la verdad que, en mi opinión, esto va a generar más problemas que satisfacciones. Es verdad que el gobierno toma estas decisiones para tratar de romper la cadena de contagio. Pero lo cierto, más en la época de verano, decirle a alguien que va a tener que regresar a casa por lo menos dos o tres horas antes, porque, evidentemente, para llegar a casa a las once de la noche tienen que salir, en algunos casos, ocho o nueve de la noche. Y tienen que terminar el trabajo a esa hora. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días y si es eficaz, que es lo más importante. Gracias, Bruno, por la información.